Y ahora, un poco unado al contexto que usted ha platicado sobre la consolidación de la Cuarta Transformación, usted ha platicado sobre esta reforma, o sí, reforma a los pensamientos de las juventudes, de los niños, etcétera. Saber si se tiene planeado en su gobierno algún tipo de cambio en los planes de estudio, más que nada para concientizar a las y los niños sobre este problema que implica la corrupción, porque no es sólo con estas conferencias de prensa poder exhibir o poder demostrar los diversos actos de corrupción que se puedan dar en los distintos ámbitos de gobierno, sino también como que esta reforma de pensamiento de las y los jóvenes. Y también, si con estas reformas de pensamiento se podría como que pluralizar el contexto de esta idea que usted ha planeado y aprovechando esta coyuntura, si en su libro que próximamente se va a publicar viene platicado un poco este matiz de la lucha contra la corrupción y si nos podría usted adelantar el título que va a llevar su libro, porque si no me equivoco no nos lo ha comentado. Gracias, presidente. Bueno, es un tema importantísimo. Tenemos que revisar los contenidos de los libros, porque los actuales contenidos tienen que ver con una concepción que predominó durante mucho tiempo. se inscriben esos contenidos en lo que fue la llamada política económica neoliberal o neoperfirista y esa política tiene como eje, como esencia, el individualismo, el salir adelante sin escrúpulos morales de ninguna índole, el poner por encima de todo lo material, tan es así que por esa política económica suprimieron en las escuelas la impartición de civismo, de ética, hablaban del fin de la historia. Todo eso se impulsó de manera deliberada. Entonces, hay que cambiar eso. No les va a gustar a los conservadores, pero se tiene que formar a partir del humanismo, con valores como la honestidad, la fraternidad, la igualdad, el hacer a un lado el clasismo, el racismo, la discriminación. Entonces, sí se está haciendo esa propuesta, ahora se alcanzaron a elaborar dos nuevos libros ya con un enfoque distinto, pero para el próximo ciclo escolar, terminando este, que va a comenzar a finales de mes, ya vamos a tener nuevos contenidos educativos, porque tienes toda la razón, es necesario, es importante el educar, el formar de otra forma, de otra manera, con un tronco común, humanista, y luego mucha calidad en la enseñanza, en las matemáticas, en la biología, en la física. Pero, repito, que el humanismo sea la base, el tronco, ese debe ser el propósito, no seguir fomentando el individualismo, el aspiracionismo, el triunfar a toda costa sin escrúpulos morales, el ver como audacia a quienes se enriquecen de la noche a la mañana con violaciones a la ley o defraudando, cometiendo ilícitos. Tenemos que apoyarnos en esos contenidos, tenemos que seguir moralizando la vida pública del país, por eso se va a seguir reeditando la guía ética para la transformación, que es una constitución moral. Vamos a seguir hablando de estos temas, ojalá y en los medios de información se fortalecieran valores culturales, morales, espirituales, que se estigmatizancias, que no se les solapara, que no se siguiera apoyando el régimen de corrupción, de injusticias, de privilegios, que todos ayudáramos para tener una sociedad mejor. Y ya tengo el libro terminado, ya está en… ¿Listo para venderse? La editorial, no, lo van a empezar a editar, va a estar para fines del mes, yo creo que en 15 días. No olvides suscribirte a mi canal, y sígueme en mis redes sociales, me encuentras como Balbazacademic, en Twitter, en Instagram, y claro, en YouTube. En Facebook me encuentras como BalbazacademicJC. Si tienes alguna idea de algún tutorial, házmelo saber en los comentarios. Y comparte este video para que llegue a más personas. Y no lo olvides, nos seguimos acompañando en este camino. Gracias. ¡Gracias!